Música Y ya que hablamos de eso, vos tenés que saber que por ejemplo también en la OCEP hacemos cesación de tabaquismo y aquel que nos está escuchando y bueno, ¿por qué no has escuchado de algún curso de algo para yo anotarme, inscribirme, asistir? La verdad que la cesación tabáquica es así, como lo estamos haciendo nosotros, es una charla en donde hablamos desde la intimidad para que cada uno empiece a encontrar cuáles son sus falencias, su talón de Aquiles, sus cuestiones dolorosas, cómo hoy impacta en la vida de esa persona y cómo lo va a seguir haciendo. Dentro de dos años, dentro de cinco, dentro de diez, la cesación tabáquica es una cuestión individualizada, es como hacer un traje a medida, no se puede manejar 30 personas en un salón o 50 personas, porque si yo tengo que abrirme como profesional desde mi lado del escritorio, vos tenés que abrir tu corazón y tu espíritu desde el tuyo y juntos, porque es un desafío en equipo, juntos tenemos que encontrar cuál es el mejor camino para que logres tener éxito. más de una vez llega al consultorio alguien que dice, dame la pastillita esa para dejar de fumar, ya sabés que estamos por el camino correcto para el fracaso, entonces no tenés obligación de saberlo, pero sí es mi obligación conducirte de la mano, hombro con hombro por donde tenemos que caminar para lograr llegar a donde queremos llegar. No le proponemos al paciente dejar de fumar, eso es lo que viene a buscar el paciente, le proponemos mucho más. Hoy, con el conocimiento médico en ascenso, año tras año, o el desarrollo de la tecnología biomédica, tenemos muchos adelantos, muchos adelantos desde la industria farmacológica, pero la verdad que el contacto humano es seguirá siendo por los años de los años el motor que nos guía. Entonces lo que proponemos es un cambio de hábitos desde los patológicos a los saludables, porque quien fuma habitualmente es sedentario, si es sedentario probablemente tenga sobrepeso, que después de los 45 o 50 años más algún que otro gen familiar puede tener hipertensión o diabetes, entonces no solo le proponemos la cesación tabáquica, por eso hacemos que participa un especialista en clínica médica, tal vez algún especialista en salud mental, sin duda una nutricionista, un enfermero o un profesor de educación física. En nuestro programa de rehabilitación cardiopulmonar, lo que le proponemos es vivir de una manera diferente y disfrutar de cosas que tal vez esa persona conoció en otra época, se ha olvidado, ha olvidado que existen y que se pueden recuperar. Hemos visto esto por años, cómo se transforma la forma de vida habitual de ese ser que llegó tal vez con un tubo de oxígeno, algunos muy avanzados y que tal vez pudieron dejar el oxígeno. Cuando se hizo un chequeo general, se encontró algún tipo de problema metabólico en los análisis, cuando empezó con el descenso de peso, el abandono del hábito tabáquico le genera un mejor dormir y de repente encuentran una nueva actitud e incluso un nuevo ser con otro humor, con otra capacidad de concentración, con otros objetivos que son absolutamente diferentes a los que tenía antes de que empezara. Una forma de vida diferente, no es magia, pero se va logrando y no necesitas tres años o cinco años para lograrlo. He visto que hay gente que sufre esa transformación y vuelve a ser una nueva, un nuevo ser humano en tres, seis meses. El dejar de fumar, el iniciar actividad física, el normalizar algunos valores que pueden estar fuera de sus rangos normales de azúcar, de colesterol o de hipertensión. El contacto social que genera en el programa de rehabilitación con otras personas, algunos que están más avanzados y entonces ayudan a los que recién ingresan. No, se genera mucho más que los beneficios asociados estrictamente a la cesación tabáquica. Que ya son buenos y son contundentes. Bueno, así que no es el objetivo, sino el principio de una serie de objetivos que empiezan a abrirse como un efecto dominó. Seguramente aquel afiliado de OSEP e incluso el no afiliado, no importa, aquel que tiene un problema de tabaquismo, aquel que tal vez, escuchando sobre los síntomas, piensa que puede tener algún problema respiratorio vinculado a este diagnóstico de POC. tiene que ir ya a su médico de cabecera. Si no es hoy, será mañana, será pasado. No es urgencia, pero sí tiene que programarse para hacer una consulta para saber cuál es su condición de función respiratoria. Su médico clínico, lo primero que va a hacer, además de categorizar el nivel de riesgo a la exposición al tabaco, seguramente le va a pedir dos cosas muy sencillas. Una radiografía de tórax, una espirometría y un análisis de sangre. Entonces, tan solo con la espirometría y la placa de tórax, la espirometría es un estudio donde sopla, el paciente sopla y se mide la capacidad pulmonar rápidamente. Sabemos si esa capacidad está normal, está disminuida. Si está disminuida, si es leve, moderado o grave. Entonces, ese médico de cabecera que conoce todos nuestros problemas, rápidamente advertirá si debe iniciar un tratamiento o si tal vez tiene una complejidad que exige una derivación a algún especialista en vías respiratorias.